Hola amigos, vamos a dar la bienvenida a esta hora de la mañana a la magistrada Luz Pacheco Serga, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jennifer. Encantada de estar contigo y con los televidentes. Claro que sí, de hecho el Tribunal Constitucional, lo informábamos más temprano también, ordenó al RENIEC la inscripción inmediata de los hijos del productor Ricardo Morán y reconocer así su nacionalidad peruana. Quisiéramos entender en principio, magistrada, el contexto en el que se da este fallo. ¿Cuáles han sido los fundamentos y cuál es la relevancia también de una decisión de esta naturaleza? Sí, muchas gracias por la oportunidad de explicar que el Tribunal lo que ha hecho es analizar que existe una discriminación en perjuicio de los padres, de los varones, porque al momento de inscribir el Código Civil, en su artículo 21, permite a la madre inscribir a su hijo con sus apellidos y sin revelar el nombre del padre. No le piden ninguna razón para callar este dato. En cambio, el padre no puede hacer lo mismo. El padre está obligado a inscribir al hijo con el apellido suyo, de la madre, y tiene que revelar el nombre de la madre. Entonces, inicialmente parecía un problema distinto, de otro orden, pero al final era un asunto de inscripción en el registro y una norma discriminatoria. Entonces, el Tribunal no ha analizado cómo nacieron los hijos del señor Morán. Ese tema no ha sido parte de nuestra sentencia. Más bien, eso lo vamos a analizar más adelante en unos casos concretos de lo que se denomina maternidad subrogada o vientres de alquiler. Entonces, insisto, estos eran dos niños que tenían nacionalidad norteamericana, o sea, tenían una identidad en ese país, pero su padre es peruano. Y de acuerdo a la Constitución, también son peruanos, los hijos de peruanos nacidos en el extranjero. Entonces, la sentencia lo que ha hecho es, por un lado, ordenar al RENIEC que inscriba a los niños como lo hubiera hecho si hubiera sido la madre la que los declarase, con los apellidos del padre, pero también hemos exhortado al Congreso para que, al momento de poner fin a esta discriminación y reconocer este derecho al padre, también establezca un registro reservado para que el niño, cuando quiera, pueda conocer la identidad de sus padres, de ambos. Acá hay un aspecto importante también, magistrada. Por un lado, usted nos explica esta arista en cuanto a discriminación, porque se trata de un padre. Pero también entiendo yo que prevalece en hechos de este tipo los derechos de los niños, finalmente, a tener una identidad, una nacionalidad peruana en este caso. Bueno, pero aquí, bueno, a ver, ellos tenían una identidad, eran niños que fueran apátridas, o sea, ellos ahora tienen doble nacionalidad que es distinta. Claro. Lo que pasa es que la Constitución, como te decía, la reconoce el derecho a ser inscritos en los registros peruanos y tener nuestra nacionalidad. Eso es verdad. Pero lo que aquí, al menos a nuestro modo de ver, lo clamoroso era esa discriminación que impedía que esos niños accedieran a la nacionalidad peruana. O sea, hay una confusión de derechos, es verdad. Sí, con respecto a la doble nacionalidad, en todo caso. Ahora, usted nos señala de manera muy clara, y es importante decirlo también, esta exhortación que se le está haciendo al Congreso de la República. Y quisiera que nos ponga también en contexto, para las personas que no conocen a detalle este caso puntual, ¿cuál es? Bueno, entendemos un vacío legal en torno a situaciones parecidas. Hay un precedente que se marca, entiendo también, a partir de la situación de los hijos del productor. Mira, aquí hay que distinguir dos ámbitos, por decir así, o dos niveles. El RENIEC está obligado a cumplir las leyes. El RENIEC no puede inaplicar normas, salvo que se lo ordene un juzgado. Nosotros hemos ordenado que lo inscriban. Entonces, si ocurriese que algún otro padre de familia quisiera hacer lo mismo, pues tendría que ir al juez, que a su vez tendría que seguir este criterio del tribunal, porque el Código Producional Constitucional ordena a los jueces aplicar las leyes, las normas, de acuerdo a los criterios del Tribunal Constitucional. No es un precedente en el sentido que ya de ahora en adelante todos los papás automáticamente lo van a hacer. Sin embargo, creo que el RENIEC tendrá en cuenta lo que hemos dicho, pero tendrías que esperar una orden judicial, imagino yo que será muy pronta, para que pueda hacer esa inscripción, salvo que el Congreso cumpla cuanto antes con poner fin a la discriminación. Bueno, sería en todo caso un caso de éxito, valga la redundancia de éxito, para eventuales demandas de este tipo. Ahora, magistrada, el trabajo de la exhortación, en todo caso, que ustedes le hacen al Congreso, ¿cuál es el procedimiento que se tendría que aplicar para que no exista otro hecho con este vacío, en donde usted bien señala se aprecia un acto de discriminación al padre que busca inscribir a los hijos? No en el caso de la madre, actualmente. Efectivamente, así es. Mira, como somos poderes independientes, nosotros no podemos ordenarle nada a ningún otro poder del Estado, menos al Congreso, en el Ejecutivo, pero sí podemos exhortarles, haciéndoles notar que existe una discriminación en ese artículo, contrario al orden constitucional. Ya dependerá de la diligencia de los congresistas acabar con esta situación, pero nosotros no podríamos, por decir así, amenazarlos. Eso no nos corresponde. No, yo entiendo, por supuesto. A lo que me refería mi interrogante, en realidad iba a cómo sería este procedimiento. ¿Es un procedimiento extenso? ¿Tiene que ver con voluntad política? ¿Cómo funcionaría en un futuro? Porque es una situación real este tipo de procedimientos para hombres que desean tener hijos, como el caso del productor Ricardo Morán. Bueno, ese es un asunto que no, bueno, para cualquier padre de familia, más bien. Exacto. Cualquier otro padre de familia que por alguna razón no quisiera, por el comportamiento de la madre, porque la madre no quería a los hijos, por lo que fuera, diciendo que va a ser un daño, que ella sea puesta aquí como madre para el conocimiento de todos. Entonces, en ese caso, puede él recurrir a esta posibilidad. Ahora, ¿cuánto va a demorar esto? Tú lo has dicho, la voluntad política. Una ley se aprueba, a veces hemos visto muy rápido, es que los congresistas quieren. Insisto que aquí no hemos tratado si el padre tiene el hijo solo, si la madre tiene el hijo solo. Eso no ha sido materia de esta controversia. Es que están los niños, tienen derecho a ser peruanos, y se les estaba negando. ¿Por qué? Porque el Código Civil no se lo reconocía, mientras que a la madre sí. Eso es todo el debate en este momento. Finalmente, magistrada, bueno, ya hay esta orden por parte, se ordena por parte del Tribunal Constitucional a René inscribir. René ha señalado que están esperando la notificación. ¿Cómo sería este proceso ya en cancha de RENIEC? ¿Cómo funciona? Sí, eso ya, tal como tú también lo has dicho, es inmediata, tiene que ser la... La notificación. ...scripción. Y la notificación será, bueno, estamos viernes, tendrá que ser, perdón, sábado ya, tendrá que ser la próxima semana. Y en cuanto a ellos lo reciban, sí, efectivamente. En cuanto a ellos lo reciban, y la notificación es física, pues ya tendrán que actuar en consecuencia. Ya serían los próximos días, entonces. Muchísimas gracias por darnos luces en torno a esta decisión. Nos acompañaba la magistrada Luz Pacheco Serga, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. 8 con 20 mil...